Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Tema, ecuaciones polinomiales, teoremas de cada Para la ecuación cúbica Ax al cubo más bx al cuadrado más x más d igual a cero Con raíces x1, x2 y x3 se cumple lo siguiente Suma de raíces es igual a menos b sobre a Producto de raíces binagros x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3 es igual a c sobre a Y el producto de las tres raíces x1 por x2 por x3 es igual a menos d sobre a Teorema de paridad de raíces Si a más raíz de b es raíz Entonces la conjugada a menos raíz de b también es raíz Si a más bi es raíz Entonces la conjugada a menos bi también es raíz Ejercicios Ejercicios La ecuación cúbica tiene como punto solución a, b y c Calcule el valor de la expresión A ver, vamos a llamar e a la expresión Y copiamos de nuevo El común denominador de esta suma de fracciones es a, b, c Ahora lo homogenizamos Multiplicando por c Multiplicando por b Multiplicando por a Y ordenando Tenemos a más b más c Sobre el producto Ahora Vamos a aplicar Los teoremas de Cardano A, b y c Son las raíces Y sabemos Que la suma de raíces Es igual a menos b sobre a Las raíces Para nuestro caso son A, b y c Entonces esta suma Va a ser igual a Menos b sobre a Menos B vale 10 Menos b sería Menos 10 Sobre a Es 1 Y el producto de raíces Es igual a Menos d sobre a Menos d Que vale 5 Sobre a Que vale 1 Reemplazamos En la expresión e Numerador Menos 10 Denominador Menos 5 Resultado 2 Siguiente ejercicio La ecuación cúbica Tiene conjunto solución A, b y c Determine el valor de La expresión Vamos a usar Los teoremas De cada La primera La suma de raíces Es igual A menos b Que sería 8 Sobre a 1 Queda ahí Ahora La suma de los productos binarios A, b más A, c Más b, c Es igual C sobre a C 12 A, 1 Entonces queda como 12 Y El tercer teorema de Fardano Producto de raíces Igual a Menos d Como d es menos 4 Menos d será 4 Sobre a Que es 1 Queda ahí Ahora Nosotros debemos Conseguir esta expresión Suma de cuadrados Para la suma de cuadrados Partimos Con la primera expresión A más b Más c Igual a 8 Elevamos al cuadrado A por lados Y el desarrollo es Suma de cuadrados Más el doble Suma de Los productos binarios A, b más A, c Más b, c Igual a 64 La suma de cuadrados Más 2 A ver Esta suma De los productos binarios Es 12 Igual a 64 De acá Obtenemos la suma de cuadrados Igual a Producto 24 64 Menos 24 40 Luego Podemos Escribir De la siguiente manera Por lo tanto Decimos La suma de cuadrados Más El producto A, b, c Será igual a 40 Más El producto Que es 4 44 44 The leaders Of today Tomorrow And forever